¿El puerto estaba metido en lajo? Sí. La madre que lo parió. Aceptó los sobornos de las mismas personas que intenta simular la muerte de Yakutov. Espera, ¿qué estás diciendo? Yakutov está muerto. Ha salido por televisión y esta mañana nos manda la autopsia. Sinceramente, no sé de qué estás hablando. Está todo en el informe, Santos, y si no me interrumpes otra vez, te lo contaré todo. Tuve una llamada anónima que me asegura que Yakutov está vivo. ¿Una llamada anónima? ¿Y qué crédito tiene eso? Puede ser cualquier pirámide. No lo es. Está vivo. Cuando fui a Belgrado, la Interpol me dijo que en Serbia había gente que veía a Yakutov como un héroe de guerra. Y después me enseñaron el cadáver de un hombre con el rostro completamente desfigurado. Podría ser el cadáver de cualquiera. Y no me dejaron tomar una muestra del ADN. ¿Por qué? Porque está vivo. Yo solo quiero olvidarme de todo y vivir tranquila. Si sigues así vas a conseguir que nos maten a todos, como al niño. ¿No lo entiendes? La única ventaja de que digan que estás muerto es que no te buscarán y... No tienes ni puta idea. No tienes ni puta idea. Si alguien la ha llamado diciéndole que el hijoputa ese no está muerto, hostias, será por algo. Lo que pretenden es que yo, que nosotros, pensemos que está muerto. Y suspendamos la investigación. Algo no me cuadra. A mí son muchas cosas las que no me cuadran. Lo primero es mantener el contacto con Interpol. Balducci lleva la investigación. Por alguna razón la policía seria confía en él. Tenemos que conseguir que se ponga de nuestro lado. Me parece lo más inteligente. Espero que tenga razón y que Yakutov esté muerto. Porque si no, lo único que vamos a hacer es perder el tiempo.